Hola, ¿cómo estás? Bien. Mira, te compré un obsequio. Tengo muchas cosas que agradecer. Gracias. Tengo muchas cosas que decirte. Yo también. Sabes que te quiero mucho y no te quiero perder. Pero esto se acabó. ¿Pero por qué? Es asesinar. Porque nos toca acertarse de solo amigos. Y al saludarnos simplemente dar la mano. O conformarnos con un beso en la mejilla. Y hacer de cuenta que en tu vida no soy nada. Si eres la luz que iluminaba mi camino. Eres un panino lindo. Tal vez mi sueño prohibido. ¿Cómo arrancarte de mi vida si no hay fersas? ¿Cómo olvidarte si he perdido la paciencia? ¿Cómo olvidarte si te pienso todo el tiempo? ¿Cómo borraré las huellas de tus alocados besos? ¿De qué nos sirve que le demos tiempo al tiempo? Si ya está escrito el final de nuestra historia. ¿Cómo olvidarte si a cada paso que doy Te maldigo y te bendigo Pero siempre estás conmigo? ¿Cómo cerrar este capítulo en mi vida? Si no hubo más que extrañarte vida mía ¿Cuánta llamada contestaste? Nadie quiso hablar. ¿Cuántos suspiros se han ido tras tu recuerdo? ¿Cuántas miradas te han hablado sin decir palabra? Esto es difícil cuando el adorado no acaba. Perdí la cuenta de las veces que le he hablado a Dios Pidiéndole que por favor nunca me olvide Mientras yo trato de olvidar este imposible ¿Cómo borraré las huellas de tus alocados besos? ¿Cómo borraré las huellas de tus alocados besos? ¿De qué nos sirve que le demos tiempo al tiempo? Si ya está escrito el final de nuestra historia ¿Cómo olvidarte si a cada paso que doy Te maldigo y te bendigo Pero siempre estás conmigo ¿Cómo cerrar este capítulo en mi vida? Si no hubo más que extrañarte vida mía ¿Cómo mirarte como amiga? Cuando he tenido tu cuerpo ¿Cómo olvidarte si te pienso todo el tiempo? ¿Cómo borraré las huellas de tus alocados besos? ¿De qué nos sirve que le demos tiempo al tiempo? Si ya está escrito el final de nuestra historia ¿Cómo olvidarte si a cada paso que doy Te maldigo y te bendigo Pero siempre estás conmigo ¿Cómo cerrar este capítulo en mi vida? ¿Cómo cerrar este capítulo en mi vida? ¿Qué? ¿Qué? ¿Tu cara es fácil? ¡Ay, ay, ay! ¡Dios, man! Fue el papel más difícil que me tocó hacer ¿Por qué? La chica me pone nervioso Gracias.